He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dormíte 100 y tú me das 50 Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que yo voy por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere estar piel Quiere buscarme en otra piel Vive la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que yo voy por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere estar piel Quiere buscarme en otra piel Vive la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita y en una gata en los cabos Ese culo se fue y están lloviendo los chavos Ahora me estoy peleando una gata mejor Si le duele el cola que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí que qué puta me pasó que me perdí Pero si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que te desquies Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que yo voy por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra Pero él vive en algo Todos los fines de semana Él te ama, te adora, lo da todo por ti Pero tú eres una diable que está loca por mí A ti te gusta lo malo Irte a fuego conmigo El pelo te dealo Estoy que te bendigo Aunque tú eres pecador Voy pa'l infierno si sigo Detrás de ese culote Ya voy de camino Hoy ya voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las voces Hay que disimular Y hacer que no me conoces Pasar el día con él Yo soy tu gato de noche Hoy ya voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las voces Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasar el día con él Yo soy tu gato de noche Amigos de la infancia Pero la perdí de vista Y a los dieciocho No seguimos por el INTA No busco una relación Que pa' eso no está lista Pero estás buscando Alguien pa' que la desvista La última vez que la vi La vi en la discoteca Dejándose el alma Por otro quebrón Cruzamos mi águila Y a la despechada Se me acercó Y terminé tocando Vale Ya estoy en el punto Que Tú gritándome Tано damdote Voy a enviar Dejándote Voy a enviar Dejándote Dejándote La VOUNTA Dejándote Que Tú gritándome Me la llevé, parece una modelo de TV Ya no sé, qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto B Ese culito me pide que lo esclare No me olvido del perreito en el maíz No necesita que ninguna le entre Clary, cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree en su peli Te chulaste desde que te di Y te toque el pumpa Tú gritándome, anotándote Cuando, cuando le apunto Tú gritándome, anotándote Cuando, cuando le apunto Hoy salgo con la muñeca Vuelveme al amanecer Se destapan la botella Hoy hay lluvia de mujer Hoy salgo con la muñeca Vuelveme al amanecer Se destapan la botella Hoy hay lluvia de mujer Cuando arriba la que trae soltera Que no bailes contra la pared La que trae soltera Que no bailes contra la pared De nosotros no saben nada Tu cintura viene y va No están buenas, yo to' malas Jugamos al shim y al shang Aunque digan que se vaga Yo te rompo ese can-can Deja to'le la gila a ti Y yo a verte como abuelga Muñeca, yo te gusto Cuando hago el cartel Sé que estás buscando Que esta turra te la ve Es que es un asalto Las manos de la pared La chinitinitini Esta noche tiene sed Escorteando moreto de bellaca Viene a burgo pelota con faca En el mundo hay tantas wechas O sea la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Vuelveme al amanecer Se destapan la botella Hoy hay lluvia de mujer Una día en la que está soltera Que no bailes contra la pared Que no bailes contra la pared Que no bailes contra la pared Conociocio Todo el mundo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos pepas Se hace a los viola y no levanta ni sospecha De la embolada pero muy corta la noche Se quina en mayo una nena de Argentina Me escucha y sale su vela fila y rubina Solo en la disco, en el barrio, en la oficina Y en cada coche le tomando la bolsa Vista me dijo mal Pártame, pártame Y si me lo pides se lo voy a dar Con ese pongo atácame Desácate En esa narcota la voy a hacer trabajar No hay nadie que me humbe En esta casa no hay peligro de detrumbe Lo que yo diga no me incumbe Yo estoy haciendo pato como de costumbre Conociociocio Todo el mundo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos pepas Se hace a los viola y no levanta ni sospecha De la embolada pero muy corta la noche Si suero y aún se activan La cadera poniéndose adhesiva Pero ustedes están tiros que intensiva Como loco digo soy saquilla Hey yeah Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías Y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que lo dejamos beber Tú y yo bebe Haciendo de todo Tú estás panda Con este gato Con este gato No con ese biro Tú estás solista Y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a berrear Hacer de todo De los panas Tú ser novio Yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chingar Buscando algo que no será igual Yeah El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú digas que no eres todo Tú estás panda Con este gato No con ese biro Tú estás solista Y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a berrear Hacer de todo De los panas Míos A tus amigas Le hacen toro Tú no fuiste la primera Tampoco será la última Pero como yo quisiera Que sé que fuera la única Que le presente a mi familia Y a mi gente Dale pa'l party pa' que entre en otro ambiente Y cada vez Y cada vez Que te veo Me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Hoy pago en noche de sex Voy de Puerto Rico a este gran canal Y cada vez No hace nada No hace nada Baby yo soy turista A mi voy El clima cálido Llegamos en el party Nos ven y quedan pálidos Mi gente Mi gente ya la examinó Siempre que salimos Aunque la llamen anónimo Eso no le cambia el ánimo Tú no eres mi gato Y eso nadie lo cambiará Bebé Eres una diabla disfrazada Déjame Esto no es casualidad Que tú te mueras por verme Cuando estás en la intimidad Venga pa'ca Vamos a flotar Tiremos la aventura Sin palo pa' parecer que estás bien dura Toma tu ti Gasta la plata Con un pase Tu sobellaca Fumo Te la mata Y no se atrapa Fácila, mami De eso se trata Si tú eras mi gata Quedamos la plata Tú este humo, mamá Los ojitos en China Esa choriza le arregla el clima A la española latina Me pregunto si baila como camina Ey, uy Solo le caen hombres Ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir Pero ya pasó la página Un saludo Un sobrito pa' las ánimas Demote, llevo el adicto Todos saben que hoy es Lady No, eh Te están diciendo Baby, saca a esas perras de hacer El que quiera ese culo Voy pa' tener que gozar Sí Ella calla in touch Frente al frontear Yeah La del pie es exclusive No está fácil de buquear Oh Salen los miembros Escapotados para ver la luna No me apedan Y las otras fuman Dicen que palmas de amor Solo hay una cura Party, botellas, camela pura Yeah Esos peligros son daños Como será la movie Si haces el trailer Adicta al pereo Adicta a los cangris Si le gustan los kinkis Y aunque sea conci Solo le caen nombres Ya no le caen lágrimas Yeah No quieren salir Pero ya pasó la página Un saludo, un tornito pa' las ánimas Demote, llevo el adicto Todo el santo y el animal Baby, dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar Te voy a besar Te voy a besar Contigo no lo tengo que pensar No, no Porque tú no eres como otra No, tú eres diferente Y vende la vida loca Siempre ponte la corriente Hace lo que a ti te dé la gana Gana Ah, ah, ah Siempre pistea menos El perreo llama Llama Ay, ay Quiero que tú me enseñes Que soy mi teacher Una bitch, una pitcher La hoquilla, una switcher Yo canté en el equipo Ay, ay Te voy pillado pa' trencar Soy violenta, soy violenta Hace rato estoy mirando Me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú Así que no seas tonto Chico, no le mientas No te oíba la película Que ella es la película Y de las que no se renta Sube ese culito Comenta Una bad bitch Girl de los noventa Esa carita agridulce Es lo que me siento Más bitch que una menta Toma amártela Y romcártela Pajo pa' tu pancha Y huéchártela Tu amiga quiere Peinvítela Peinvítela Qué se va a hacer Pero yo no quiero No, pero es diferente Si tú fueras a jugarla Puedes que no lleve la corriente ¿Qué es la pesquita de la gana? Gana Tanto pincheo menos de este reo Llama, llama Déjate ver Dime si hoy van por la calle, bebé Estoy en el cassette pensando hasta otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor A la topa no por ti ya te la boté Cuando corres por la mía en el arte Cometí que no iba a hacerte daño Así me sueltas extraño Soy el que se quede en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas Te pariendo a cabrón, si te sueltas No le he tabado que ese culo te responde Bebé, no te vengas, tú eres hombre Yo sé por lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras calientas Veo todo lo que nunca me cuentas Te pariendo a cabrón, si te sueltas Te pariendo a cabrón, si tú te sueltas Tú ya, tú ya sabes lo que quiero, baby, tú ya A ti muchas te piden, pero te caen la tuya, mamá Un baile privado para que no sepan ganar Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la invención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero me hagan por ti Ustaba ruteando, pensando ti Salí del caserío Quiero probarte que se esta noche Bebé, me trae la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo, que ese culo responde Bebé, no te vengas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más de una noche Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero rellenar Con otras pero no sabes igual ¿Para qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Ese es el día que vas a hacer hoy Te vi puesta pa'l gym, no pa'l vacilo Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste hasta aliento, habla romántico Le pienso a todos los días Uno no cambia un mes por un día Sé que cae la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo grosería Escondado, pinta el mar Amanecimos ese día Fuimos el 48 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si me voy a decir que pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trago solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No quiero otra vez Una, dos o tres Estímame de vuelta Que me acostumbre Y haré como que te olvide Como que lo supere Rompeme el corazón Sin sentido y razón Que sepas lo que es sufrir mi habitación Que haré como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Dado todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que tú querías Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte y perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte y perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Eh Déjame otra vez Al igual de ayer Y ni en tus sueños te perdóname Se hace la difícil y yo espero su mensaje Quiero ser castigada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está demoniada Es que soy su malvado y ella mi malvada Es que ella a mí me tiene en M.A. Pero de mejor amiga no tiene nada Se porta mal y quiere decir castigada Pero pa' ella siempre estoy chiquito Él le compra la ropa pero yo la debito Pero primero te hago el amor De la unión la cola pa' que entre en calor La agarro de la cinto Y con el cinto le voy a dar Yo sé por qué me vienen a buscar Porque yo soy tu turrito Y yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita Que se está portando mal Será castigada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está demoniada Es que soy su malvado y ella mi malvada Te está portando mal Será castigada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está demoniada Es que soy su malvado y ella mi malvada Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuánto antes Estabas de ella acá En el marcho Escuchando cerco Hoy quiero dormir pero acotó en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho En el marcho Escuchando cerco Hoy quiero dormir pero acotó en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me lo pides más yo nunca le freno Hace tiempo el amor me volvió ateo Pero ese culito todo le creo Ay pega, pégate que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor pa' que provoca Te gusta que ande detrás de tu boca En el marcho Cuando llegue y pongo el tarara tarara Está tan buena que nadie se anima a cararla Pero ahí cuando entro yo Al otro rincha salón En el marcho Escuchando cerco Hoy quiero dormir pero acotó en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho En el marcho Escuchando cerco Hoy quiero dormir pero acotó en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho Como un barco que normal se hundió Así me siento cuando no estás vos Aguando penas que quieren ahogarme Así resuelvo todo con alcohol Salí a buscarte el sábado Perdido como un náufrago Es otra noche rebolado por vos Estoy comando pa' olvidar Pero no es mi día Casi te voy a buscar Pero me perdí a la gira Voy a regalar la cama Donde te hice mía Oye viene a tu lugar Pero se siente vacía Ya estoy recajetero Para serte sincero El que quiere es el lente Que le cueste y yo perdiendo el cielo Y los platos rotos ahora los pagué Y como te enseñó ni un guacha no sabés Me encantaría caer Pero ayer te vieron de gira con él Ya se flashe y hace la vida Y hace la vida a veces duele También reviven corazones que se mueren Y está llamando que el mío Y no pasa lo mismo contigo Hace la vida a veces duele También reviven corazones que se mueren Y con el pecho partido Y con el pecho partido mi amor Estoy comando pa' olvidar Pero no es mi día Casi te voy a buscar Pero me perdí en la gira Voy a regalar la cama Donde te hice mía Hay otra de tu lugar Pero se siente vacía Y fría Te llevaste el sol Ahora los días son nulados Ey Soy una moneda con un lado Lo que te pasó Y ahora no es nuestro pasado Me he creado super pero no te he superado Voy a salir con el conjunto a sufrir Con algo hay que afrontar si no te tengo a ti Desde que te fuiste van y se fue la luz Amor o desamónimosas siempre eres tú Si me buscas de noche No me vas a encontrar Me quedé solo, solo pa' recordar Estoy comando pa' olvidar Pero no es mi día Casi te voy a buscar Pero me perdí en la gira Voy a regalar la cama Donde te hice mía Hay otra de tu lugar Pero se siente vacía Te mandamos fría Siempre al final ella no está con cualquiera El pibe rechazando a todos que le tiran Va por Rimer pinta la vía en la cartera Y se va pa' la nico con todas sus amigas Están perreando con ganas Muchos se le tiran pero ninguno gana Que ese gato que tiene no la lleva a hacer nada Vámonos de viaje para Copacabana Si yo sé Que la conozco y me conoce La riqueza dicta el roce Me pide en todas las cosas Arriba dan todas las pecadas De a Jenifer López Abre que no tiene con crema Si te mojas con mi voz Imagínate baby cuando te cante al oído Pues salgo pa' la disco en Tadena como Rick Ross Estoy junto con su amiga y somos tres como los míos Y somos amigos Pero en la cama nos matamos Los problemas los teclamos Y la cosa ni la pensamos Y yo le digo Que cuando nos arrebatamos La cosa ni la pensamos Ey, ey Siempre al final ella no está con cualquiera Y va rechazando a todos los que le tiran Va por ritmo en tinta el avión en la cartera Y sale a la disco contra sus amigos Pa' perderlo con ganas Muchos se le tiran pero ninguno gana Se gato que tiene no la lleva a hacer nada Vámonos de viaje para Copacabana Si yo acepto Que la conozco y me conoce La riqueza dicta el roce Me pide en todas las cosas Arriba dan nada lo pegada De a Jenifer López Sabes que no tiene con fe Se muero por tu sexo Me engaño en tu beso Ey, ey No creo más en eso No vivo sin tu cuerpo Ey, ey Como hago pa' bacanar Si me voy de izquierda Sienes el amor de mi vida Desde que no te tengo La noche está más fría No se olvida Me muero por tu sexo Me engaño en tu beso Ey, ey No creo más en eso No vivo sin tu cuerpo Ey, ey Como hago pa' bacanar Si me voy de izquierda Sienes el amor de mi vida Se ve que no te tengo La noche está más fría No se olvida Mirarte a los ojos Es morir de dolor Sé que hay otra bacha Que tiene tu amor Se ve que encontraste Alguien mejor Se ve que no alcanzaba Lo que te di yo Perdóname la pelea Los celos, la escena Las veces en vela esperándome No es que no te quiera Tampoco no creas Te superes todo Y te olvides Le díame la bancola No sé más difícil Si no como tu cuerpo Tú lo juro que entro en crisis Nunca pensé enamorarme así Creo que hiciste macumba a mí Cuando te vi con ella me quise rematar Pero me muestro el pelo No me va a saber quebrar Aunque otra zorra ocupe mi lugar Nene me vas a extrañar Ahora me voy de gira Olvidarte con mi ñera Matarte en alcohol Solo a tu compañera Pero las cosas cambian Por ahí no era Fue tan deprimente Ahora estoy de primera Me voy con la banda Olvidarme de vos Papi si toca toca Ya no quiero tu amor Perdóname Bombón Besándome otra loca Baja, 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 mamacita Mole la cadera Luego la colita Sube, 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 sube la cerveza Mole la colita Luego la cabeza Baja, 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 mamacita Mole la cadera Luego la colita Sube, 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 sube Pero es que te cuento una cosa, la noche se pinta de rosa La guacha es hermosa, morocha, fogosa Tu hermana quiere que yo sea su esposa Te miro ese culo, báilame, detrasa Con tantas pastillas te veo borrosa Esta noche te robo, no seas de los amigos Manto te está, decime golosa Decime golosa, decime golosa Decime golosa, decime golosa Decime golosa, decime golosa Decime golosa, decime golosa Decime golosa Decime golosa No te me pongo mañosa 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 Chico, chico, chico Chico ya que no la diga usted Regresar pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención Que tome tanto la atención Vive en una mansón y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón Papi, alca, pídame la bendición Mi casa es un hotel y se ve cabrona la pista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Imposible que falle esta combinación De flow una ensalada a mi Palomo no insista Cuando se habla de gratis Anotaje en la lista Volví a verano Los desmonto como le colano Si yo te señalo los dedos tramos Si vas pa' dentro pero te la van El cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejándose un regalo de un malvario Santa Cruz con la esencia del grinch metido Bajo la vía no escondó La mía me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Altangelo, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda Que no va a volver a nacer Y ya la vía no escondó La mía me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Paponi, un gusto, un placer Aprovechame y tu niña Mi nombre es Paponi, un placer Mi nombre es Paponi, un placer Mi nombre es Paponi, un placer Recoge otro avión, aquí no vuelvo Yo quiero otra vez el show Tanto que todo lo que cambió Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo, no está pa' no, gato Una loba como yo, no está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una cualita que tú Uh 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 Ah, ah, ah Tiene cara de doncella Pero más bestia que bella Calle se atropella Cuando llega siempre sella Va del chimo a cinco estrellas Y pasé en vergüenza Yo ya estuve con la estrella Y ni una chilla como ella Digo, ah, como chilla ella Digo, ah, como chilla ella Digo, ah, como chilla ella Tengo un amigo que es para tu amiga Pa' que perriemos de noche y de día Tengo el pica que es pala maría Pa' que fumemos todo el día Dice que no le gusta el verano Pero cuando llega el calor Se pone un traje de baño Que le queda uf, mi amor Uf, mi amor Uf, mi amor Tengo un amigo que es para tu amiga Pa' que perriemos de noche y de día Tengo el pica que es pala maría Pa' que fumemos todo el día Dice que no le gusta el verano Pero cuando llega el calor Se pone un traje de baño Que le queda uf, mi amor Dale, no seas tímida, rompe abusadora Dale, no seas tímida, rompe abusadora No soy tímida ni a palo Lo que falta de teta me es hora de drama Tanta bronca la reza, pateamos El que no corre, huele a la media Que no pestaña Papi, por vos te abuelto, volví Te escribí como cinco canciones Papi, por vos te abuelto, volví Dime, me vamos a volar con mi mamá Dájate la vuelta, te vengo con 60 Si te pon tu chabal y la borra se te revienta Dájate la vuelta, te vengo con 60 Si te pon tu chabal y la borra se te revienta Atenta A tu perro lo vuelvo mi gato Te gusta como toco Te gusta como toco Dale, primo, que es ahora Hagan caso Pa' la Rocha de sí, pa' los giles rafagazo Que todo es Argentina Siempre, siempre, nunca, nunca ¿Y el calle? Yo le doy perreo Bella con fumeteo La gata en el gateo Al party fogoneo Yo le doy perreo Bella con fumeteo La gata en el gateo Al party fogoneo Y entonces Se ven 20 de Pilar a 11 Con la casaca de las 12 En el medio de la pista con los que ya conocen Ah Tu guacha la descoce Dos tragos se desconoce Par de espacios ya está en pose Pasa pisando los tacos de la gila mientras va tomando roce Y entonces Se ven 20 de Pilar a 11 Con la casaca de las 12 En el medio de la pista con los que ya conocen Ah Yo le doy perreo Bella con fumeteo La gata en el gateo Al party fogoneo Yo le doy perreo Bella con fumeteo La gata en el gateo Al party fogoneo Ya no estoy pa' que me cele por tu tontería Voy a ahogar las penas del amor en porquería Te confiaste que me teñas como vos quería Si me puse pa' la music y la soltería Y toda la gata mira La tengo en la mira Cerco con mi parro esta noche de cacería Y toda la gata mira La tengo en la mira Esa turra se hace pero va a ser mía Quien te dijo que yo estoy, que yo estoy Quien te dijo que yo estoy casado Quien te dijo que yo estoy, que yo estoy Quien te dijo que yo estoy casado Quien te dijo que yo estoy, que yo estoy Quien te dijo que yo estoy casado Quien te dijo que yo estoy, que yo estoy Quien te dijo que yo estoy casado En la noche estoy envuelto Poniéndole los puntos al movimiento La vivo no la invento Si dicen que me andan buscando Que banque en el vuelto Ellos están buscando tregua y yo trae guacha para ir al after, bailar huaracha. Tremendo culo cuando se agacha, si es que se pincha, no hay quien la emparcha. A todos los pibes quiero con la mano arriba, a todas las pibas quiero con la mano arriba. Sesión en el barrio, desde Villa Luz Uriaga, Buenos Aires, Argentina. Con mucho ritmo y sabor para la cata. Sesión en el barrio, Alejo y Sipo y sabor para la cata. Con mucho ritmo y sabor para la cata. Butty J para vos, si para vos y para todo el que se meta. Amo a de uno le sacamos la careta, yo la repincho de la forma más discreta. Si alguno salta va a saltar mi bandeja. 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 Corra más rápido, lo noto lenteja. Mue, 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 mue el cachetón. Mue, 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 mue el cachetón, cachetón. Dice que se llama Flor con la que tengo en el picasondo. Ya no fuimos mamita segura. Yo la agarro de la cintura con lo que gana de contenido. Ella paga la factura. Me dice Alejo, vos sos una ternura. Así, hasta que me agarra la locura. Par, 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 parreo pa' la gata. Dinero pa' la gata. Porrito pa' la gata. Todo pa' la gata. Los pibes te arrebatan. No compra con la placa. Todito busca plata. Todo pa' la gata. Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la bellaquear. Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la bellaquear. Yo soy una gatita. Él me llama siempre que besa me necesita. Quiere que lo explote como es otra en la mitad. Lo mueva rápido, me pa' que se visita. Y cuando estoy arriba. Quiere que me baje como él me lo indica. Le doy bien duro hasta que se derrita. Pidele al DJ volumen que lo repita. Cuando me bailas, bebé, yo soy tu fanática. Tú eres mi gatito, yo tu gatita. Te pones a tiro, me pongo a tirar. Tú eres mi loquito, yo tu loquita. Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la bellaquear. Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la bellaquear. Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la bellaquear. Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la bellaquear. Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la bellaquear. Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la bellaquear. Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la bellaquear. Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la bellaquear. Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la bellaquear. Voy a decir, me gusta que era, me subo a tu nave, te rolo, te pongo los temas que vos más quieras La verdadera, donde me lo cierro en la guantera Entro en un frente, voy bien fina, bien guacha, bien turra, bien facha, me gustas tu hacha Con todos los bajos, la cheta, bien ancha, me calzo, tienes bien barra en la cancha Me la nave es el piloto, voy a decir, me gusta que era, tú, 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 puse mi toto Sáqueme un par de fotos, mientras colga tu moto, con esta barbillezco piloto Tu novio no la cuelga, reina, pa' mí estás soltera Soy alta, segunda, me la chupo a ser primera Y tu novio no acelera, reina, pa' mí estás soltera Me estás cogiendo la llena Ponte tu CR, ron, 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 como gatito 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 Ponte tu CR, ron, 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 como gatito, pegado Es el 9 de que suena Putaquera, pónete la cucanera Pícame lo que tengo en la billetera Hace coho, yo córtalo con tijera Ella a mi bailchita le gustan los pilotos Me gusta cuando baila, cuando me mueve el toto Me gustan los turritos con cadenas de coro No compra con los tetos, no compra con los loros Y ando empilchado de la coste Me encanta cuando sirve el postre Me gusta verte tenudita Que pida chilo en la colita Me gusta que se da atrevida Que vaya al frente sin la gita Y haga movida la gatita Cuando la vende lejos saben que Mi, mi, me llamaron de Colombia Y vió a los huevos que en un rato Me dijo un chucky mío Que llegaron los aparatos Me llamaron de Colombia Y yo a los huevos que en un rato Me dijo un chucky mío Que llegaron los aparatos La range es bien alta, los autos al piso Si llegamos al baile nos pido permiso Vos siempre nervioso y yo re tranquilo Tomando un Black Label me siento dieguito Y las chombas son la costa, la Nike con resorte Y toda mi bandurri está rindo con los cortes Que el danza se recope, que no está con las flotas Quiero tomarme algo encima de ese corte Y entonces... Puti, soy para vos Es que se la está cabrón La Joaquín Que junte mi amor Quiero que yo ando a que te re 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 mami Repo, repo, rapo Me gustan todo es re pancita tatua chivirica Pop, rap, rap, ah Es que yo ando re 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 directivo Rep viola pa' darle a la pú, la pú, la pú Se pone re loca, besito en la boca Me vio por YouTube, YouTube, YouTube Yo quiero una como la Fuaqui, que le guste fumar En la casa en los pies rebutatear Que le asusta anti, vente pa' acá Hable que vamos a perrear Yo quiero uno como vos, mejor que ese en dos Fuma, fuma, pa' que le da to' Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la técnica pa' comérmela entera Mami, te pa' la TV más linda Fotito para lista, ahora pa' la pista Hable que la coro ya está lista Tremendo cu, qué buena vista Y esa cara de maldita Cuando te pones loquita Tremendo cu, qué buena vista Dos besitos porque trae mucha plata Atentamente tu guacha La que la vacila, la que la ferrea La que anda ganada, la que bellaquea Como yo lo muevo, no lo mueve cualquiera Hagamos videitos pa' que vean Y si te gustan los cascos Yo me pregunto por qué el otro es tan gato Ella me dice celular porque le doy contacto La pongo, la saco Ella quiere fumar ropa y yo que ya vengo a ese día re loco Esa maña la conozco Después te pintan los videos y las fotos Ninguno banca, a tu guacha le gusto yo y ella a mí me encanta Hay muchos cantantes pero como yo no cantan Si no vamos a la calle sé que se retranca Más la fama y buena vida siempre ando bacán Sé que quieren bajarme y no hay queso pa' la rrrr Son puro bla bla y lo mío puro blan blan Sé que quieren bajarme y no hay queso pa' la rata Son puro bla bla y lo mío puro blan blan Hagan caso, pa' la rocha a ver si pa' los giles rafagazo Sonrisa grande, ojo chino, una jarra de vino Entrando pa' la cande con la prima haciendo ruido Aunque un pa' nos miran, nosotros ni cabida Se ve que están dolidas, mala y amigo Tengo un sonido caro como piel de cocodrilo Tengo la letra más pura como brillo de un zafiro Tengo una guacha de linda que te arranca a los tiros También mala noticia, el que me tira a la rrrr Lo arruino Ella quiere fumar ropa y yo que ella vengo a ese día re loco Esa maña la conozco, después te pintan los videos y las fotos Ella quiere fumar ropa y yo que ella vengo a ese día re loco Esa maña la conozco, después te pintan los videos y las fotos Y si te gustan los cacos, yo me pregunto por qué los dos están gatos Ella me dice celular porque le doy contacto La pongo, la saco En Argentina recateo, en Chile toma chupeteo, media vuelta Siente el pegoteo, ya está suelta Para el bailoteo y de vuelta Quiere fumeteo, fumeteo, fumeteo En Argentina recateo, en Chile toma chupeteo, media vuelta Siente el pegoteo, ya está suelta Para el bailoteo y de vuelta Quiere fumeteo, 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 fumeteo En el auto, para que en el acto sientas el impacto Es que sin contacto, ya te estás mojando Mami, dime cuándo, yo voy pa' tu casa y te parto siempre al mando Te llevo de paseo, vamos directo pa'l pariseo Ese culo, mami, es que es del museo Yo sí chanteo, pero por ti romantiqueo Esta noche soy Romeo y ese culo mi floreo A tu novio, pam, pam, y hace booty, plan, plan Cuando lo paro hace yo Y me gustan los colores de suena un pam, 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 pam Y la cama suena rara, tata, 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 tata A todo volumen hasta que los vecinos se levantan Basta que los vecinos se levanten Me traje un par de chanchas, tengo los parlantes La Yuta me quiere frenar, por lo que traje Un par de líos y unos jef pa' fumarme Así, pa' fumarme Esta noche yo me escapo para el baile Tengo precintos para dar 30 y nadie sabe Que tengo un fernet entre las piernas pa' pasarme Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera Nos bailas hasta abajo, no se me hace la cheta Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera Lo baila hasta abajo, no se me hace la cheta Me tira un par de textos, quiere que pase a buscarla Dice que con vos aburrí, conmigo él se la pasa Tu novia está zarpada en tu ritmo, no decís nada Me mueve la burra, le gusta la gilada Media noche, estoy adentro del baile Me fumo un par de flores y que pase lo que pase Compraron unos combos y tengo el fernet que traje Esta noche si se pude, entonces que pinte los guantes Y dice, rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera Lo baila hasta abajo, no se me hace la cheta Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera Lo baila hasta abajo, no se me hace la cheta Tomamos vino, tito, o tomamos un borrón Sentado en la esquina, re loco por el humo Arranco pa'l caserío en auto canchao Sonando en todos lados y todavía no estoy pegado En el barrio son todos re indios Usan alta llanta con conjunto deportivo Se van para el baile, toman un vinito Si no tienen pa'l trucho, arrancan el micro Ey, para, para, si no era el cubio Ok, es el, es el, es el paper Que tú tienes tremendo popo sound Que tú tienes tremendo popo sound Que tú tienes tremendo popo sound Ella piste un hombre que le de blan, blan Me le pego, yo le doy blan, blan Le robo la media cancán Tremendo popo sound Le bota la narca y pim, pum, pan Ella piste un hombre que le de blan, blan Me le pego, yo le doy blan, blan Le robo la media cancán La mano pa' la pared y hay culo que te baje, baje Te queda linda la ropa en caje La hice venir sin pagar más peaje Y si pregunta qué le traje Un terremoto pa' tu cola Un terremoto, foto, foto pa' tu cola Un terremoto, foto, foto pa' tu cola Un terremoto, foto, foto pa' tu cola Terremoto, foto, foto, terremoto Un terremoto, foto, foto pa' tu cola Terremoto, foto, foto, terremoto Un terremoto pa' tu cola Una bandolera, la nena tiene pistola Ella lo va por los ignoran Es muy astuta, más puta que Paola Vuelvete más loca, muérdete la boca Lávate el totito que hoy te toca Esto te provoca, siente como choca Uno como roca, vamos a hacer un carioca Que ella queda poca Y fumemos espacio Vuelvete más loca, muérdete la boca Lávate el totito que hoy te toca Esto te provoca, siente como choca Uno como roca, vamos a hacer un carioca Que ella queda poca Tremendo popo sound Le bota la narca y pinta un pan Ella pita un hombre que le dé blan, blan Me le pego, yo le doy blan, blan Le rompo la muelle a cancan Tremendo popo sound Le bota la narca y pim, pum, pan Ella pita un hombre que le dé blan, blan Me le pego, yo le doy blan, blan Le rompo la muelle a cancan Me puse la borra pa' atrás Ta bellaca y me pide Mike Ella busca perreo y yo se lo voy a dar Dentro de la disco, conmigo se porta Mike Yo me quedo con la morucha o con la ruya Ey, la agarre, la pegue y le di blan, blan La agarre, la pegue y le di blan, blan Ella no perrea, fuma kipi Easy, ta suelta y le doy le es una friki La agarre, la pegue y le di blan, blan La agarre, la pegue y le di blan, blan Ella no perrea, fuma kipi Easy, ta suelta y le doy le es una friki Y se me pone posición de perreo Ella tiene una obsesión del turreo Vamos a darle diversión a los Tego Calderón Tú se lo ve en modo avión Para que ese bobolón no se ponga bien jodón Me puse la gorra pa' triki Suena da' kitty Se va hasta abajo, corte, basta Hello Kitty Tengo la paca pa' que gaste en la city Ese color está pretty Me pone bien desquity Ay, mami, dale, atrévete Yo lo que quiero es un TVT Y pégate en tu cama no te castigue Yo ya lo sé, que esos panties son de Calvin Klein Para, 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 ¿y esa bocha? Colombiana, a mí lo que me gusta es tu cara de Madonna Bienvenida, Argentina, a la tierra de Maradona Del ferne del asado, fabricante de la moda Del mate, del folclore Es que el pelé no corra Tal es primo que es ahora Hola, ¿qué tal? Buen día Yo estoy cheto bien, recién llevo de la gira Venía A 200 acelerando en el golfito en la avenida Con cara de que me miran O por si no sabían, sé que se lo imaginan Dancen ahora No está bellaca, no está bellaquísima Estaba en diabla y ahora está diablísima Mi comida preferida está riquísima Yo cantándole a los oídos letras explícitas A la sicariona lo que le doy es tabla Los giles con los giles y los diablos con las diablas Al que se cruza en el medio le arranco la gamba Mi neri baila en cumbia con el cerebro en samba Mi neri baila en cumbia con el cerebro en samba A la semana le agregué un día nuevo pa' que no corten el mambo Me perfumo en conjunto pa' que vean cómo ando No me corten el mambo Me pide rescate y yo se lo doy Toma perreo, toma Esta noche al tropi, llámala a tu compi Que se suba al bondi Fuma con cara de zombi Y si se preguntan por qué Es porque tiene una flower Esa la pista la rompe La cae la cae Pa' la guacha loca Pecito en la boca Loca, loca Pecito en la boca Loca, loca Pecito en la Loca, loca Pecito en la boca Pecito en la boca Loca, loca Pecito en la Y el porredo no falta Las miras no faltan Conjunto que resaltan Y mi yori que resaltan Si pinta bondi la banca En mi barrio son Acebido, maleante Loquito, bandolero, arrogante Guachito, pistolero, interesante Del estudio para el barrio Y del barrio pa' la clave De lo de social Lo de Mica Y de Mica Lo del grande Osa la nota cabrón Ta' re cabrón Entro pa' ladito Fumando un blon Mi guacha de seguro Sabe quién soy Pa' el vips y la cinta Porque soy yo Ey Y pa' la guacha loca Pecito en la boca Pecito en la boca Loca, loca Pecito en la boca Loca, loca Pecito en la Loca, loca Pecito en la Loca, loca Loca, loca Pecito en la Para, para, para Para vos Gil Que te haces el ofendido Y no dormís más conmigo Dicen que soy traidora Una zorra que usan los hombres Y los enamora Fumando en un bora Desde que te vi Supe que vos eras para mí Me compresco las giladas Que te hablan de mí Esos zorros enojados Porque nunca les di ¿Qué le vamos a hacer Si la envidia es así? Y me voy pa'l baile A olvidarme Con esto se chupo En vez de venir a buscarme Voy pa'l baile A olvidarme Me gustan las cumbias de gacha Y yo más te gusto Si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve Loca se le deshilacha Férmalo y shackeo Me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida Te embobo Te empeloto negro Y yo te como todo Comparto mi reino Mi gente que vivo Lo suple Lo muestra Lo es todo Como si me perdona la vida Si no le doy sortida Invito a tus amigos Porque nunca les di Y ese toto quiere que lo pate Mueve el chapón Que está cotizado Que está cotizado Como Donald Trump Y como lejos Yo tengo el arpón Si que eso es un bombón Dale mami Vámonos Y tu amiga para el Dizame Es que esa bocha está maldita Toda la noche quiere agua Venita La envidiosa siempre la critican Siempre la envidian Sale mano a mano con su amiguita Y si pita bardo siempre la reacitan Con los compas respiola Con la asturra Al che tomar Te hace algo pa' tomar Y prendanlo Con los compas respiola Con la asturra Al che tomar Te hace algo pa' tomar Y prendanlo Pero tranca Que ese toto nunca se me estanca Yo la veo en el baile Y me pegué como una estampa Quiere que le de castigo A lo atrevido A lo agresivo Ay Es el Es el Es el paper Tengo sed De la peligrosa Quiero fiestas mujeres Y otras cosas Vino el cartón De uno rosa Hasta tener la vista gorosa Pa' que me invitan Y saben como me pongo Tal 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 Para vos, come sobra. Tengo sed de la peligrosa, quiero fiestas, mujeres y otras cosas. Vino el cartón, uno rosa, hasta tener la vista gorrosa. Pa' que me invitan y saben cómo me pongo. DJ Alex, avísale que volví con todo. El ambiente está pesado, pero fumo una seca y como que nada me pasa. La noche recién empieza, pero sé que termina con un after en mi casa. Ella les da hasta abajo, me pide cartigo y yo le doy. La doy, la doy, la doy, la doy. Y si los pibes llaman que se van para el baile, yo me doy. Má voy, má voy, má voy, má voy. Ella les da hasta abajo, me pide castigo y yo le doy. La doy, la doy, la doy, la doy. Y si los pibes llaman que se van para el baile, yo me doy. Má voy, má voy, má voy, má voy. Si quieres que yo te lo ponga, ¿cómo no?, ¿cómo no? Él te vio conmigo y se encuernó, se encuernó Contigo yo gano, cómodo, cómodo Y si no eres tú, tengo a dos Tus gatos le dicen el toro Yo era puta, mami, pero yo te adoro Me chingas bien y tengo un coro Grabamos un par de videos Y después si quieres, yo los borro Me gusta ser el Willy Date los cachas del Philly El novio tuyo, soy un Trilly Bien durota con cojones Por ahí te dicen Maripili Y ando chillin' Pero fue go Y que se joda que me maten como a Biggie En una nota, como la de Tego El culo tuyo, se parece el de Gigi Y to' bellito no es Addy Es real como el Maddy Un bellaquito no te voy a mentir Yo te lo pondí, vas a querer repetir Me te requeal, pero hoy le hice un Steve Y te toca bajar Pe lo pondí, pe lo pondí, pe lo que toca bajar Pe lo pondí, pe lo pondí, pe lo que toca bajar Pe lo pondí, pe lo pondí, pe lo que toca bajar Pe lo pondí, pe lo pondí, pe lo que toca bajar Pe ella cae es del cromosoma Pero es difícil con ella, La labia no funciona Pon sexica que allá el desierto de Arizona No tiene amor pa' nadie No hay un bicho te que se la coma Ella perreazo Pe yo cae, pe ella 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 cae La manta sucia es una pubertura. Ay, papi. Salgo para tu reo, salgo para tu reo. Contra el piso moviendo el roquete. Sabes que lo tengo loca, si por mí lo tengo amarrado. Papi se destrapa el bomb, prende el vlog, esta noche nos vamos a arrebatar Arrebatado, decimos pa' la clon o pa' tu home Piqueta si te tiene inutilizado, yo la tengo amenazada Toda esa que de mí hablo mal, mami andamos coronando, de eso no hay ni que hablar Hola, lo prende, lo pasa, lo que siga la gira, así que vamos arrebatándonos Hola, lo prende, lo pasa, lo que siga la gira, así que vamos arrebatándonos La voz que te tiente, tiente, ratata, ratata, tiente, tiente Alte que me, alte que me tiente, tiente, ratata, ratata, porque esto no te gusta, bueno, te pasa el siguiente Permiso no, correte, caigo reentonado, rejuguete Todas las perras me están moviendo el ojete, están buscando que le mande escubete Dice, flaca, mira el conjunto capa, ay, bueno, no te me escapa Mueveme esa, mueveme esa, mueveme esa, chapa, 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 chapa Mueveme esa, mueveme esa, mueveme esa, chapa, 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 chapa La flaca está re loca, quiere que le ponga el juguete en la boca Caemos el par y se explota, los giles que noten que somos la nota Que no se me pongan celosas, que tengo pa' vos y pa' todas las otras Para, 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 para Acá nosotros vamos a meterle, como nosotros sabemos meterle, ok Flaca mira el conjunto capa, esos giles no destacan Y mientras yo afronteo a mi, me mojé la chapa, 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 chapa 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 Empilchado, entonado, rebolado con renzo En el VIP estamos gastando par de peso Que todos los quebrados se cuelguen de la sin hueso Hablan y no saben nada de eso Para, 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 para Una chompa a la cosa y un jean siempre ancho Con esto el lagarto no me rebajo ni agancho Tomando reláver en el VIP estoy con mi rancho Muéveme esa chapa, chapa, es que se pudra guacho Y 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 que se pudra guacho Muéveme esa chapa, 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 chapa Muéveme esa, muéveme esa, muéveme esa Chaba, 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 chaba Y ahora que arranco en medio de copete En el bolsillo un cohete, siempre con el combete Permiso no correte, bien bajito los coches Llegamos siempre al corte, silenio en los escape Tenemos los garrotes, parada en el mate Acércate, mami suéltate Que estoy con el Medina para enfiestarte Con el rescate, el baile hasta las 7 Caminando de cote, copete, copete, copete Tan, 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 tan Poputona se tira para atrás pa' que le mire la cola Tan, 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 poputona se tira para atrás pa' que le apoye la bola Kobe después de las 12, perro primo el maquetoce Perreo Medina, pa' que lo baile la atrevida Cumbia 4'20, eh, y al R.J. pa' Suena sur a todo ritmo, eh T.T. Bilardo, es el Medina Pa' la turra y pa' la fina, eh DJ Plaga, ya saben Este es el remix, ah Ok, R.J. Artima